Sí, 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 el 21 de diciembre, ¿no? El 21 de diciembre. Mira a Bossellú. Se acordó que fue a la América y dijo, yo por aquí así la toco. Y la mandó a cualquier lado. Una vergoña lo de Bossellú. Una vergoña. A mí me la da Rosine y yo la tiro afuera. Yo le hago la cama a Chucho. ¡Pum! Vámonos, está afuera. Entonces para Barrera, alcanza a rechazar con la cabeza Bossellú. Ah, muy bien, Bossellú. Muy bien, Bossellú. ¿Cómo? Dijo, yo sigo tirándola afuera, no me importa cómo me venga la mano. Intenta quitarse y le pega en el lomo y sale la pelota de saque de bando. Dios mío. Yo creo que Bossellú juega muy bien fuera del Azteca, ¿no? O sea, porque yo ni con Chile en el Azteca juega bien. Pisa. Mexal, 40-400, Bossellú. Mete un cambio de juego horroroso. Infame. Y bien se dice, pero ¿por qué lo metí? Esa es culpa de él. Me parece, y esa que se la coma a él. Me parece personal. ¿No? Él no tiene la culpa. ¿Esta foto bien? Ah, yo pensé que me estaba equivocado. Si la da bien de manos para que acompañe, va el Dive, dijo, viene Bossellú, mejor la amarro. Y da un gran cambio de juego. Y por eso la toca para Castro. Luego, ¿por qué los de América no nos quieren? ¿Sí, de plano? Sí. Mire, si empiezo a hablar bien de ellos tampoco me van a creer, así que ya mejor me hago la idea. Se va tocando la Castro. Y después aparecía Jara.